La hora marca las doce, es la hora, solo los dignos continuaremos en este mundo. ¡Demolente! ¡Demolente! ¡Están aquí! Estamos ahora con Ferx Castellani, director de cine, que recientemente estrenaste la película Lo Inevitable, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito sobre esta película. Es una película de terror apocalíptica. Sí, sí, así es. La película trata de una familia religiosa que se refugia en una antigua casa de campo las últimas horas antes del anunciado juicio final y en ese momento la radio está anunciando que solo los que sean dignos se van a salvar, digamos, esa noche. Y bueno, ese es el puntapié inicial de la película. Hay toda una cuestión ahí moral y religiosa, me imagino, rondando de por medio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así es. Sí, la película tiene un tratamiento que tiene que ver mucho con lo religioso y con profecías de distintas épocas. La película transcurre a principios de la década de los 50 y, bueno, vemos a esta familia donde hay diferentes posturas. Está la madre, que es Juana Viale, el hermano de ella, que es Luciano Cáceres, y la hija de Juana es Darina Buttrick. Ellos tres conviven diariamente y, bueno, y les toca sobre este cierre, digamos, de su año, de sus vidas, esperar el apocalipsis y, bueno, y afrontarlo desde las distintas posturas que ellos tienen, ¿no? ¿En qué época grabaste? Digo, ¿te tocó alguna época? Sí, fue pre-pandemia. Pre-pandemia. Ah, ok. Sí, mirá. Fue una grabación feliz, sin más problemas que los que puede dar una grabación. Sin más problemas que los nuevos problemas que hay ahora para hacer una película en pandemia. La película se hizo entre octubre y noviembre del 2019, o sea que terminamos la película y posterior a eso íbamos a iniciar la postproducción. Y a partir de eso vino el apocalipsis real, que era a principios del año siguiente, donde en plena edición... Claro, ahí dijiste, me quedé corto con la historia. Claro, dijimos, somos muy precursores, ¿no? Está sucediendo. Ese era uno de los eslogan de la película. Está sucediendo y bueno. Sí, yo cuando arrancó la pandemia la senté a mi hija más grande y la puse a ver 12 monos recordar la película y le dije, no sé si no estamos al principio de esto. Le repifiamos, por suerte. Bueno, pero la verdad que sí. Es una película independiente, 100% independiente, que se realizó con el apoyo de toda la gente, de los técnicos y actores. La pudimos sacar adelante. Tres semanas de rodaje, fue todo muy express, pero teníamos ahí como la meta muy fija en lo que queríamos lograr y que sabíamos que teníamos un guión innovador con una historia que acá no había sido contada antes, por lo menos de esta forma. Y bueno, la llevamos adelante. Después fue un largo camino para la postproducción. Claro, ahí es donde se te trabó todo. Claro, claro. Ahí tuvo una especie de limbo la película, pero nunca dejamos de trabajar, sino que nos reinventamos en lo que era para todos una pandemia, el aislamiento, el encierro, que un poco tiene que ver con la trama de la película. Ellos están encerrados escuchando noticias que vienen de afuera, que justamente todos les cuentan una versión y la tienen que aceptar. Ferx, te quería decir, porque en el cine nacional es bastante inexplorado esta cuestión del suspenso, del terror. Y vos tenés como una estética en esta película, lograste una estética como las pelis de afuera. ¿Qué te llevó a hacerlo con lo jugado que es? Una película de estas características. Mirá, la puesta y eso en mente lo tenía desde el principio, o sea, desde que empecé a conocer el género, por decirlo de una manera, norteamericano, que es donde le tomé el gusto a ese tipo de películas que no son del todo, tenemos de todos los géneros, pero en este en especial el thriller de suspenso con algo fantástico, que es lo que trata la película y cómo está tratada, es tener un guión donde sea como un laberinto, ¿no? Donde la película lleve al espectador por todo un camino donde sea manipulado de buena manera para lograr llegar hacia el final y bueno, y tener un giro más. Y no que pase como muchas veces, sobre todo con las películas estadounidenses, con tanto presupuesto y tanta superproducción, que muchas veces vos ya antes de llegar al final ya te diste cuenta cómo va a terminar y no le errás. No, no, bueno. O sea, acá le diste esa vuelta de tu cama para que no pase. Para que no pase eso, digamos. Por eso, como te decía, el cine norteamericano tiene muchas propuestas. Yo me acerco un poco más al cine de Shyamalan, donde tenemos un poco más de guión construido y siempre hay un giro final. En este caso, como decís, es una película de poco presupuesto que te cuenta el apocalipsis, el fin del mundo que le va a pasar a esta familia. O sea, ¿cómo lograrlo con cero presupuesto y no con 10 millones de dólares o más de una película yankee? Pero a pesar de que es del cine independiente, a mí me llama la atención que tenés a dos figuras muy reconocidas, como es Juanita Viale y Luciano Cáceres. ¿Cómo es que se suman al proyecto? ¿Cómo es que participan? ¿Cómo los convocás? ¿Cómo es el acercamiento con ellos? Bueno, mirá, todo eso también tiene un proceso porque yo a ellos, a Juana primero, la conocía de otro proyecto y ese proyecto iba por el instituto. Se demoró en el tiempo también por ciertas cuestiones, cambios de autoridades y demás. Después Luciano también fue parte de ese proyecto y ese proyecto como quedó suspendido en el tiempo. Y yo sentía que tenía que ya pasar a mi segunda película, que en este caso es lo inevitable. El anterior fue Pájaros Negros. Venía de esa misma línea del thriller. Y bueno, ellos conocían mi trabajo, les interesaba hacer este nuevo proyecto y cuando les acerqué el guión no lo dudaron y bueno, le metieron fichas como para que esto suceda. También fue Remar porque hace una película 100% independiente. No cobran, ¿no? Claro. No tienen caché. No, no tienen caché y además es todo un trabajo en colaboración que hace todo el equipo. No son solo cuatro actores en escena como estos, sino que además atrás hay un equipo enorme. Contame un poco esto justamente para que la gente entienda a veces el valor de una película independiente. Justamente, los actores, vos los tenés que convencer por el guión o porque te conocen y saben que, no sé, que hacés cosas buenas. Porque ellos en definitiva no van a cobrar a menos que resulte exitosa la película. Claro, claro. Exactamente. O sea, son socios en las pérdidas también. Bueno, yo creo que sí. O sea, hay una parte que es el poder de convencimiento que tengo que tener yo a la hora de no solo convocar al elenco y convencerlo, que es una gran película. También hay un actor internacional que es Javier Godino, que es una de sus películas conocidas, El secreto de sus ojos. Él hacía del villano. Y traerlo acá, él que vive en Madrid, a Buenos Aires, a filmar la película, incluía, por más de que no cobran los actores, cierto presupuesto. Lo mismo que montar la producción, el arte, el vestuario de época. Todo eso tiene un costo que aún lo estamos buscando recuperar a lo que es lo comercial de la película. Pero todo ese camino hizo que vaya convenciendo a todas estas personas, imagínate, traerlo a Godino, a jugar de visitante a Buenos Aires. Que no nos conocíamos, digo, era un buen indicio porque estaba todo funcionando. Eso también marca a las claras que el guión era bueno. Claro, claro. Si no, no se anotan. Empieza todo por ahí, por el guión. Hablando del guión, siempre me pregunto qué lleva a un señiasta, a un realizador a contar cierta historia. Vos acá te metés con la iglesia, con la parte oscura, con ese fanatismo. ¿Qué te llevó a vos a elegir esto, para mostrarle al público? Bueno, mirá, es una buena pregunta porque, a ver, tiene que ver un poco con esto. No es una película de denuncia, ¿no? Lo que tiene justamente es todo llevado desde la ficción, recopilando por años cierto material que estuve investigando. Fueron un poco más de 10 años donde tenía una idea inicial para un cortometraje. Y después dije, esto puede desarrollarse en algo más interesante, más comercial. Y buscar profecías fallidas, cómo se manejan ciertos grupos religiosos, ciertas sectas. Era algo que me motivaba y que sabía que de todo eso podía encontrar el tono de la película, la característica de ciertos personajes, la forma de ser, lo que es uno de los personajes. Bueno, no me voy a spoilear, porque está bueno que todos la vean, los que no la vieron. Pero me pareció uno de los condimentos interesantes, más allá de también transmitir el tema de los abusos y ciertas cosas que pasan puertas adentro en ciertos lugares y acá con mucha sutileza. En ciertos, no, te diría, en muchos más de los que suponemos. Exactamente, sí, que están por suerte saliendo a la luz, ¿no? Pero sí, era como, la película es una ficción al 100%, pero bueno, basada en hechos reales que para la realidad hay muchísimo material que conocemos y que no tanto, pero que está por conocerse también. Te quería preguntar cómo fue trabajar con dos figuras como son Juanita, Luciano, si tienes alguna anécdota personal con ellos, si es difícil, porque bueno, no tienen un nombre y hay que marcar un poco la cancha, dirigirlos. Bueno, contame un poco la experiencia. Mirá, con ellos la verdad que fue bastante bien, con todos, ¿no? Porque lo quiero incluir al actor español. Y con ellos dos fue un aprendizaje también para mí en ciertas cosas. Y por otro, sabía que tenía del otro lado lo que fui a buscar, que eso me parece lo más importante. Cuando escribí el guión y en la última etapa de la escritura yo ya tenía a los actores en la cabeza porque ya los conocía. Y entonces ir a buscarlo fue que terminé de ajustar ciertas piezas sabiendo lo que podían dar. Y entonces cuando fui a Luciano sabía que eso era lo que podía dar él y lo podía explotar y Juanita lo mismo. Y bueno, por eso la relación y las actuaciones y todo que están muy bien en la película tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con un trabajo previo que yo ya hice desde la escritura sumado a lo que ellos terminaban de dar ahí en el set. Si vos tuvieras que decir, bueno, me identifico con, no sé, tal o cual director o tal película, ¿cuál sería? Bueno... Digo, pensando siempre referencias... Sí, sí, sí. No sé si de Estados Unidos, pero sí por ahí... De lo que la gente más pueda conocer. Para lo que más puedan conocer y M. Night Shyamalan es uno de mis directores favoritos por el estilo de cine y cómo trata las películas. Y bueno, después David Lynch, bueno, nos vamos más lejos, Hitchcock, que es como el padre de todo. Es el cine de suspense. Pero bueno, ellos... Y la verdad que referentes más de acá, bueno, Campanella por su trayectoria es inevitable. No por nombrarlo, en su momento Wielinski, recuerdo Wielinski. Creo que ese tipo de cine es el que más... El que más te identifica. Sí, el que más me identifica. Contanos de tu próximo proyecto y cuál sería, bueno, te diste el gusto de trabajar con dos grandes, pero cuál sería el elenco que soñás, ¿no?, para la próxima película. Bueno, actualmente estoy trabajando en la pre... Bueno, de dos proyectos. Uno es una serie policial de comedia que estamos ahí armando ocho episodios. Pero creo que el más fuerte para este año es mi tercer largometraje, que es Ojos Intrusos. Es una película que estuvo el diciembre pasado participando de Ventana Sur, en el Blue Window. Ahí tuvo uno de los premios que es para películas en proceso, ¿no?, para desarrollo. Así que este año estamos con muchas pilas para poder llevar adelante ese proyecto. Y con respecto a lo que me decías de qué actores, la verdad que no los quiero quemar, pero sí iría por más. Así que me parece que lo que tiene que acompañar hoy al cine de género, porque también es un proyecto de género policial, es que las figuras se terminen de incorporar a este esquema y no que solo sea el cine argentino, ¿no?, pensado solo para comedias o románticas o de esas por el estilo, sino que se terminen de incluir las figuras A a este tipo de proyectos de género. Me parece que va a ser la comunión perfecta para que sean súper comerciales. Bien. Me convenciste. ¿Dónde puedo ver hoy Lo Inevitable? Bueno, Lo Inevitable fue estrenada en cines en octubre pasado. Aún para Argentina no está disponible en plataformas. Sí está para otros países, que, bueno, Rusia tiene los derechos para la película y países limítrofes de Rusia están en una plataforma. O sea, ya la vendiste afuera, ya cobraste. Sí, afuera está funcionando, la están queriendo y hay otros países interesados donde va a seguir avanzando. Acá estamos negociando como el mejor lugar porque lo que queremos realmente es que abarque Latinoamérica la película y no solo Argentina. Porque para Argentina tuvimos una propuesta inicial que solo quedaba en Argentina y la verdad que estamos intentando ir por más. Bien. Así que, bueno, cuando tengamos la fecha, obviamente que vamos a hacer una nueva. Entonces, vamos a darle un giro a esto. Para que la gente pueda verla, ¿a dónde pueden seguir tus novedades y así...? Bien. La película tiene una cuenta en Instagram, que es, bueno, Lo Inevitable se llama. Y también estoy yo en las redes publicando siempre las novedades, como Fer Castellani, Ferg Cine. Y así podemos enterarnos en el momento que termines de cerrarlo con alguna de las plataformas que vemos habitando. Cuando la película llegue a las plataformas argentinas, latinoamericanas, vamos a difundirlo porque la verdad que es una película que, por este elenco y por el guión y la calidad técnica que tiene, tiene que ser súper difundida, más allá de lo que fue en su época en cines. Bien. Bueno, muchísimas gracias y te deseo el mayor de los éxitos y que pronto podamos tener tu peli en alguna de las plataformas. Bueno, muchas gracias a vos, a ustedes, por la invitación, por este espacio. Así que, bueno, vamos con todo por más cine. Muchas gracias, Fernando. Fernando, yo la verdad que estoy sorprendido por cómo siguieron trabajando durante la pandemia, cómo se las ingeniaron para poder seguir produciendo películas en una etapa en la que fue tan difícil trabajar. Y creo que, en este caso, el producto final es realmente muy bueno, por lo cual los voy a invitar a que veamos un fragmento más de lo que hicieron durante esta etapa tan difícil para la humanidad y para todos los argentinos. La hora marca a las doce. Es la hora. Sólo los dignos continuaremos en este mundo. ¡Demoreste! ¡Demoreste! ¡Estás aquí! ¡Demoreste! ¡Suscríbete al canal!